Y para incluir situaciones que generan desventajas en las personas que se encuentran con alguna dificultad y evitar la violación del principio de igualdad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La propuesta consiste en reconocer al género, al color de piel, al embarazo, la situación migratoria, la orientación sexual, la condición económica, situación familiar o discapacidad, como factores que puedan generar desventajas para la población en el ejercicio de su derecho a la igualdad. Además, establece que la transgresión a los principios y programas establecidos será sancionada. Diputadas recordaron que en nuestro país una adecuada cuatro mujeres ha sido discriminada de alguna forma, por lo que destacaron la importancia de aprobar este dictamen. Homologar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como impedir que las y los servidores públicos y cualquier persona realice actos de discriminación, debe ser una prioridad en nuestras leyes. El dictamen se avaló por unanimidad de 486 votos. Se envió al Senado de la República esto para continuar con su proceso legislativo.